Nadie, nadie, no hay como tú, no hay nadie Nadie, nadie, vive como yo, no hay nadie Nadie, nadie, no hay como tú Yeah Salve, no hace falta que te salve A menos que sea de mí, de mí, de mí Pero sigo aquí, sabiendo que yo te hago daño Baby, parle, trago y te llamo tarde Pa' que tú me mandes el ping, el ping, a mí A buscarte a ti Yeah, yeah Uber y tú llamas rápido, le llego más Contigo es diferente, yo no tengo ego más Te molesta saber que no hay nadie como yo Y como yo te exploro, tú me puedes llamar, llego más Tú mi bandolera, yo era tu ego más Te hablo claro, baby, yo a ti no te niego nada Tv cuando él para todo tu culo, yo soy ciego más He visto unas cuantas pero contigo yo pego más Yeah Nadie sabe nuestro pasado Así que nadie puede opinar de nosotros Todos tenemos un pasado Yeah No me digas que no cuando sabes que sí, baby Tal vez No hace falta que te salve A menos que sea de mí, de mí, de mí Pero sigo aquí, sabiendo que yo te hago daño Baby, parle, trago y te llamo tarde Pa' que tú me mandes el ping, el ping, a mí A buscarte a ti Yeah Yeah Y dime qué te pasó, tú no eres así Que tú estás haciendo sacas o de la nariz Esa no eres tú, baby, esa no eres tú Esa son tus amigas, eso no te queda a ti Besos franceses, nunca llegamos a París Dejan tu paso tan rápido, no puede ser ¿Qué pasó contigo, baby? Tú eres más feliz Y quizá yo te jodí la mente Yeah Nadie sabe nuestro pasado Así que nadie puede opinar de nosotros Todos tenemos un pasado Yeah No me digas que no cuando sabes que sí, baby Tal vez No hace falta que te salve A menos que sea de mí, de mí, de mí Pero sigo aquí Sabiendo que yo te hago daño, baby Parle Trago y te llamo tarde Pa' que tú me mandes el ping, el ping, a mí A buscarte a ti Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo